Hay que esforzarse más, hay que trabajar más, hay que estar al día, hay que estar a la vanguardia y felicitar a todos los yucatecos que nos ayudan con su puntual pago. Y como decía Sergio, en este gobierno vamos a reconocer a los que pagan puntual, reconocer a todos los yucatecos que pagan a tiempo su servicio de agua potable. La realidad es que el sistema de servicio de agua potable, como decía Sergio, no es muy antiguo, pero sí necesita muchas mejoras. Hoy en día vivimos en una ciudad, especialmente Mérida, que cada vez crece más la mancha urbana, que cada vez tiene más demanda, que el consumidor se ha vuelto cada vez más exigente y por supuesto que se necesitan nuevas inversiones para arreglar añejas fugas de agua que causan un deterioro en el resultado final del sistema que estamos trabajando con Sergio, que estamos viendo cómo las vamos a ir reparando, que las estamos reparando de manera paulatina. Agradecer a todo el personal de la JAPAI por el trabajo que realizan, decirles que les vamos a estar pidiendo más de lo que siempre se les pide, que queremos ir más allá, que queremos tener un mejor servicio, que no estamos satisfechos como está la situación el día de hoy. Yo siempre le digo a todos los funcionarios públicos, nosotros no llegamos acá para hacer las cosas igual que la han hecho los anteriores, llegamos para hacerla mejor porque para eso es para lo que nos eligió la gente. Cumplidor en el pago del servicio de agua potable. Y así es como se empieza el sistema de agua potable. Hay uno, se juntó el sistema. Estos quedan acompañados. Y juntos transformemos de un atal. Ellos son las 24 horas al día a más empresas. ¿Cómo les puede? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, ¿Qué? 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 Buenos días, cómo están. Listo.